Ok, estoy harto, te voy a retar un 1 vs 1 al mejor de 5 de Dragon Ball Empezamos por el de mi equipo, Doctor Gero No me gusta nada el comienzo que está teniendo esto Vale, ¿quién se va a enfrentar a mi Doctor Gero? Creo que se llamaba así ¡Ojo! ¡Dabra! ¡Carré! Primer combate iría para ti, y así sucesivamente ¡Qué asco, tío! ¡Venga, va! Segundo combate, ¿quién va conmigo? ¡Por favor! Tío, no pido más Necesito a alguien que pueda enfrentar Alguien que dé miedo, no una bra Dios mío ¿Quién va contigo? ¿Quién se va a enfrentar a mi bra? A ver Lucha entre manos Perfecto, lo mejor que le puede venir a mi equipo es una lucha entre manos Tercer combate Por favor, ¿puedo ganar uno? ¿Quién va conmigo? Por favor Bien, Dabra, ahora me pique mi equipo, menos mal Tío, algo es algo Vamos, por el amor de Dios Vamos, por el amor de Dios, ¿quién se va a enfrentar a mi Dabra? ¡Ah, perro! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ríete, ríete ahora Bien, tenemos chance, tenemos chance Cuarto combate ¿Quién va con mi equipo? Vamos, por favor Número 19 Bueno, bueno Respiramos Vivimos todavía Estamos vivos todavía Vale ¿Quién va a ir contigo? ¿Quién? Venga Uy Uy Aquí no sé quién gana Vale Último Combate Por casualidad ¡Sí! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Me tocó Goku? ¿Quién va contigo? Venga, ¿ahora qué? Piccolo ¿Se puede decir que hay un empate? ¿O no? Bueno ¿Ustedes combinan?